Y este showroom hace cuánto lo tienen acá, compadre? Apenas fue el aniversario, si mal no recuerdo de hace como 5 años 5 años, ya Wow Tremendo Baseman Custom Chop Tele Blonde Blackguard Heavy Relic Esta es una Artisan Esta es una tele de Koa Qué bueno que aquí estén con los precios porque abajo hay que estar preguntando Todo aquí es nuevo, no tiene ninguna usada o No, para nada, todo es completamente nuevo Esta está pero... Esta es una fiesta red, no? Sí Está espectacular esta guitarra Todas con sus certificados, no es cierto? No, lo mejor es que si me llevo una así, en la aduana en mi país no me molestan porque se ve como usada, ¿me entiendes? Aunque sea nueva Sí Sí, 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 sí Wow Está increíble, oye, muchas gracias Segundo piso holocausto, la Fender Custom Chop aquí en Ciudad de México ¡Gracias! 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 Gracias.